¿Qué es la dictadura en Bolivia? Inicia con el golpe de estado de René Barrientos al presidente Víctor Paz Extensoro y finaliza con Guido Vildoso Calderón cuando entrega el gobierno al ganador de las elecciones de 1980, Hernán Silesuazo. Recordemos que Bolivia desde 1952 hasta 1964 había vivido un proceso de 12 años de gobiernos revolucionarios. Justamente con Víctor Paz Extensoro en 13 ocasiones, desde 1952 a 1956, de 1960 a 1964 y solo 3 meses en 1964. Y con Hernán Silesuazo en una sola oportunidad del año 1956 a 1960. El 6 de agosto de 1964 se inicia el gobierno, el tercer gobierno de Víctor Paz Extensoro, porque había ganado las elecciones presidenciales junto a su vicepresidente, el general de la Fuerza Aérea René Barrientos Ortuño. Este nuevo periodo gubernamental inició con un debilitado partido, ya que había alas izquierdistas y alas derechistas. Su gobierno fue conspirado por René Barrientos Ortuño y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Alfredo Bando Candia. Al cabo de tres meses del gobierno de Víctor Paz Extensoro, el 3 de noviembre se inició la rebelión militar en la ciudad de Cochabamba, a la cabeza de René Barrientos, quien había pedido que renuncie el presidente. En realidad ya nada podía haber hecho Víctor Paz Extensoro porque todo había sido planificado. Él escuchó el consejo de Alfredo Bando Candia, quien se mostraba leal al presidente, pero, sin embargo, él había conspirado contra su gobierno democrático y ambicionaba la silla presidencial. Consumado ya el golpe de estado, René Barrientos Ortuño y Alfredo Bando Candia empiezan a administrar el país durante 30 minutos, alrededor de 30 minutos, Justamente cuando salen al balcón presidencial para brindar un discurso, la gente empieza a gritar fuertemente, ¿Varrientos sí? ¿O Bando no? Y justamente, ¿O Bando renuncia al poder dejando todo a manos del presidente René Barrientos Ortuño? Bueno, el gobierno de Barrientos tuvo serios problemas con el sector minero por las políticas que había implementado. Es por eso que él busca nuevos aliados, se alía con el sector campesino, pero con los campesinos de los valles de Cochabamba y el norte de Potosí, no así con los del altiplano. Y para esto es el famoso pacto militar campesino, donde dice que los campesinos son parte de su gobierno y les da algún cargo de mediana importancia. En el año 1965, Barrientos pudo conocer algunos movimientos de insurgencia provocados por Alfredo Bando Candia. Es así que decide invitarle a compartir el poder y Bolivia nuevamente tiene dos cabezas manejando el poder, pero no fue por mucho tiempo, ya que decide renunciar René Barrientos para habilitarse como candidato a las elecciones del 3 de julio de 1966. En estas elecciones, él sale ganador con su vicepresidente, Adolfo Siles Salinas. Y en este gobierno se produce la masacre de San Juan, que fue uno de los hechos más sangrientos y tristes que sufrió el trabajador minero del siglo XX. Justamente se produce esta masacre la madrugada del 24 de junio de 1967. En esta ocasión, los mineros estaban reunidos y estaban hablando acerca de pedir un aumento salarial. Además, debatieron de aportar con un día de jornal para apoyar a las guerrillas del Che Guevara. Enterado esto, el gobierno de Barrientos aprobó lo que es la Ley de Seguridad del Estado. Y justamente con esta ley fusiló con intenso fuego alrededor de 87 mineros. Justamente este enfrentamiento fue en la Guerra Fría. Al gobierno de Barrientos le gustaba viajar por toda la población de Bolivia. Y justamente el 27 de abril de 1969 estaba viajando en su helicóptero a la población de Arquicochabamba. Cuando se estaba retornando, justamente su helicóptero sufre un accidente que acaba con su vida. Las causas de su muerte no fueron esclarecidas. Y justamente asume la presidencia el entonces vicepresidente Luis Adolfo Siles. Pero, sin embargo, ese mismo año, el 26 de septiembre, da un golpe de Estado Alfredo Obando Candia. Y él, como políticas, implementa lo que es la nacionalización de la Gulf Oil juntamente con su ministro de energía y hidrocarburos, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Estas medidas implementadas mostraban un gobierno empeñado en volver al espíritu del 52. Sin embargo, algunos sucesos como el exterminio sin piedad de la guerrilla de Teoponte, el asalto de falangistas a la Universidad Mayor de San Andrés, los asesinatos de periodistas de un diputado y dirigente campesina, nunca esclarecidos, socavaron a su gobierno y se gestó un nuevo golpe de Estado. El 4 de octubre de 1970, el general Rogelio Miranda, comandante general del ejército, dio un golpe de Estado a Obando mientras éste se hallaba en Santa Cruz. Obando, enterado de la situación, regresó a la paz inmediatamente. Después de un tira y afloja, destituyó a Miranda, lo que provocó más crisis de la que se vivía. Entonces, el 6 de octubre de 1970, Alfredo Obando Candia renunció al cargo de presidente. Después de esto, el general Miranda se autoproclamó presidente de Bolivia, pero permaneció en su cargo solo por 11 horas, ya que los jefes militares, quienes habían instado a que Obando renuncie, tampoco estuvieron de acuerdo con su presidencia. Entonces, Miranda dejó el poder a un triunvirato, que es un triunvirato cuando tres personas estén en el poder. En este caso, los generales Efraín Guachaya, Fernando Satori Rivera y Alberto Albarracín Crespo, quienes al final tuvieron que abdicar en favor del general Juan José Torres, quien tenía apoyo de la COP. Lo triste y anecdótico de Bolivia es que el 6 de octubre de 1970, Bolivia tuvo seis presidentes en un solo día. ¿Quiénes? Alfredo Bandocandia, Rogelio Miranda, Efraín Guachaya Ibáñez, Fernando Satori, Alberto Albarracín y Juan José Torres. Juan José Torres gobernó con la COP en un 50% para cada parte. En su gobierno se desarrolló el cuarto congreso de la COP y la Asamblea Popular, que sustituyó al tradicional Parlamento Inglés, burgués. Esta Asamblea Popular despertó desconfianza en los sectores empresariales, que temían que Bolivia se convierta en un Estado comunista y comenzaron a recaudar fondos para urdir un nuevo golpe de Estado. Así, sencillamente, la Asamblea Popular había sesionado en 10 ocasiones. El nuevo golpe de Estado fue perpetrado por tres, Jaime Florentino Mendieta, Andrés Celichot y el coronel Hugo Banzer Suárez, que hasta entonces estaba en Argentina y que días antes había ingresado por Paraguay para coordinar las acciones del golpe. Finalmente, entra Hugo Banzer Suárez al poder y su gobierno se caracteriza por estar alineado al fascismo y sometido al imperialismo norteamericano. El gobierno de Hugo Banzer Suárez tiene componentes racistas. Podemos ver que en su gobierno institucionalizó la represión con la consigna de 10 extremistas caerán por cada nacionalista que caiga. Legalizó la pena de muerte y el derecho de apresar a cualquiera que sea sospechoso. Creó el Departamento de Orden Público, institución que instaló los campos de concentración con torturas infrahumanas. Lo triste es que en su gobierno de 7 años hubo 200 muertos comprobados oficialmente, 14,750 encarcelados y confinados por ofender el régimen fascista y 19,140 obligados a salir al exilio por motivos políticos. Lo que provocó su salida de Banzer fue la huelga de hambre iniciada por cuatro mujeres mineras y esta acción repercutió masivamente en todo el país. En tales circunstancias, Hugo Banzer Suárez tuvo que convocar a elecciones el 9 de julio de 1978. Los resultados de las elecciones de 1978 salió como ganador la UNEP, la Unión Nacionalista del Pueblo, a la cabeza de Juan Pérez Dasbun, pero las elecciones fueron anuladas una vez que se comprobó el vergonzoso fraude perpetrado por el oficialismo. Entonces, Hugo Banzer Suárez tuvo que dejar el poder a una junta de tres militares que conformaron un triunvirato, el general Víctor González Fuentes, el general Alfonso Villalpando Armaza y el comandante Gutenberg Barroso Hurtado. Fueron posesionados el 21 de julio de 1978, pero esta junta militar solo duró tres horas, ya que Juan Pérez Dasbun dio golpe de Estado y se posicionó como presidente a las 22 y 10 de esa misma noche. Juan Pérez Dasbun se mantuvo en el poder por apenas cuatro meses, ya que sus propias camaradas conspiraban constantemente para derrocarlo, tal es el caso del coronel Rolando Sarabia que fracasó en su intento de derrocarlo, pero David Padilla Arancibia le dio un golpe de Estado y gobernó desde el 24 de noviembre de 1978 hasta el 8 de agosto de 1979. David Padilla Arancibia llamó a elecciones para el 1 de julio de 1979. En estas elecciones salió como ganador la UDP, Unidad Democrática Popular, con Hernán Silesuazo, con el 31.22%, como segundo lugar el MNR con Víctor Paz Estensoro, con el 31.13%, lastimosamente por ese empate producido, el general David Padilla Arancibia entregó el poder al presidente de la Cámara de Senadores, el doctor Walter Guevara Arce, quien gobernó en un ambiente de vigilancia de los militares. Alberto Natuch Bush derrocó al presidente civil Walter Guevara Arce el 1 de noviembre de 1979 y gobernó solo 16 días. Lo sustituyó Lidia Gayler Tejada en su condición de presidenta de la Cámara de Diputados y así fue la mujer, la primera mujer presidenta de Bolivia. En su corto periodo convocó a unas elecciones transparentes en las que fueron, fue ganador Hernán Silesuazo de la UDP con el 38.74%. Lastimosamente el gobierno de Lidia Gayler Tejada sufrió un golpe de estado a la cabeza de Walter Bernal Pereira de Ramiro Terrazas y de García Mesa. Sin embargo esta junta militar se disolvió tras 18 horas. Al final Luis García Mesa asumió el poder e inauguró uno de los periodos más nefastos registrados en la historia del país marcados por el narcotráfico la corrupción y el manejo arbitrario del poder. Uno de los hechos más tristes es el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Justamente el 17 de julio de 1980 a la cabeza de Luis García Mesa se perpetró el golpe de estado y el asalto a la central obrera boliviana donde estaban hablando sesionando los líderes socialistas entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz hablando acerca del Comité de Defensa de la Democracia y en esta circunstancia Marcelo Quiroga Santa Cruz fue detenido y conducido con destino desconocido para posteriormente torturarlo asesinarlo y hasta hoy en día no se encuentra su cuerpo. Otro hecho triste durante el gobierno de Luis García Mesa es la masacre de la calle Harriton que se produjo el 15 de enero de 1981 cuando el ministro Arce Gómez cumplió su palabra el de hablar con el testamento bajo el brazo. Amenazó de que nadie podía reunirse clandestinamente y justamente se hallaban personas reunidas en la calle Harriton donde irrumpió violentamente aniquilando casi todos los que estaban allí. Únicamente se salvó la señora Gloria Ardaya quien fue salvajemente torturada y enviada al exilio. Estos hechos de abuso del poder fueron fuertemente cuestionados por el pueblo boliviano, la comunidad internacional y las propias fuerzas armadas. Esta suma de factores significó la caída de Luis García Mesa. Posteriormente se conformó el tercer triunvirato el 4 de agosto de 1981. Sus integrantes fueron Celso Torelio Villa Waldo Bernal Pereira y Oscar Pamo Rodríguez. Después de un mes de funcionamiento de dicha junta se disolvió y las fuerzas armadas nombraron como presidente a Celso Torelio Villa. Que el gobierno de Celso Torelio Villa fue la continuación del garciamesismo con la única diferencia de menos abuso de poder. entonces que hicieron las fuerzas armadas decidieron sustituirlo el 21 de julio de 1982 por el general Guido Bildoso Calderón. Entonces asuma el poder Guido Bildoso Calderón el 21 de julio de 1982 e intentó convocar a nuevas elecciones presidenciales pero lastimosamente no hubo consenso nacional entonces él decidió retomar el proceso que se había interrumpido en las elecciones de 1980 en el gobierno de Lidia Gayler Tejada. En tal sentido Guido Bildoso Calderón entregó al gobierno al doctor Hernán Silesuazo quien ha sido el ganador de las elecciones de 1980 de la